Más allá de Jai Más allá de Jai Una serie de entrevistas donde intentamos conocer un poquito a las personas detrás del personaje como lo digo yo Es decir, conocer un poco más al creador de contenido Más allá de lo que hace en la plataforma o en el ecosistema Jai Y hoy tengo una historia muy, pero muy especial Pero realmente muy especial Ya lo voy a contar bien de qué se trata, lo va a contar él obviamente Él es relativamente nuevo en el ecosistema Jai, relativamente nuevo Pero de igual manera lo queríamos tener acá por un motivo que es súper, súper especial Pero antes le vamos a dar la bienvenida, pero quiero primero leer un poquito lo que dice el perfil de él Él se llama Jelmerson, Jelmerson, sí, ese es su nombre Así es Exactamente, el perfil de él en el ecosistema Jai Dice que nos trae un contenido variado, educativo, mayormente orientado a la tecnología Yo he visto muchos videos, yo vi, yo vi muchos videos de él Que todo lo que tiene que ver con Binance y demás Aprendí un montón con esos contenidos que él hacía Y obviamente tiene todo lo que es el blogs personal El canal es arroba Jerson O arroba Gerson Después no dirá bien cómo se pronuncia Pero primero quiero darle la bienvenida, amigo Gracias por aceptar la invitación Te agradezco de todo corazón que estés acá con nosotros Bienvenido Muchas gracias a ti por invitarme también Perfecto, perfecto ¿Es Gerson o Gerson el canal? Bueno, es Gerson con G, con G pues G y Z Perfecto, arroba Gerson, perfecto ¿Cómo se te ocurrió ese nickname? Bueno, ese nombre de mi papá realmente Ajá Mi nombre real es Jelmerson y no, simplemente le puse ese nombre porque Bueno, resulta que yo cuando creé mi cuenta de Hive Yo primeramente, bueno mejor dicho, yo creé mi cuenta en Steemit Ajá Cuando existía Steemit Ah, mira Y perdí mi contraseña Y entonces me creé otro usuario Y me quedé con ese nombre Gerson Perfecto, perfecto Y en Hive, en Hive propiamente he dicho ¿Hace cuánto estás activo? Yo vi un par de contenidos que tenés vos Pero más o menos hace cuánto Justamente Justamente cuando la bifurcación Ajá Y de vez en cuando subía contenido Y hubo momentos que dejé de subir contenido por mucho tiempo Este, y bueno Y he pensado retomar el contenido Gracias a los muchachones El incentivo de ellos De incentivarme Para que retome esa creación de contenido Bueno, decidí crear un blog personal Que bueno, voy a estar preparando Pero vamos, le vamos a contar un poquito La historia de nuestro amigo Jemerson Él realmente Gracias a los muchachones Como lo dijo Incentivados a retomar La creación de contenidos y demás Este, le surge un problema Que va más allá Del que se le escapa De las manos ¿Sí? Él padece Padece una enfermedad ¿Sí? Una enfermedad Y obviamente La está luchando en el día a día Y es por eso Que yo quería conocer La historia de él Más allá De todo lo que Lo que tiene que ver Digamos, con la enfermedad en sí Sino también Como él Como persona Digamos Como estás pasando Ese momento Digamos De tanto De tan fuerte Tan fuerte ¿No es cierto? Aconecimiento para todos Tanto para vos Como para todos los que te rodean Digamos Contame un poquito Jemerson ¿Qué es lo que estás padeciendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te enteraste de la situación? Todas esas cositas Que seguramente Los que están viendo este video Quieren enterarse Según la evidencia médica Tengo esta enfermedad Desde hace más de un año Cosas que yo no sabía Nadie Nadie se lo esperaba Actualmente tengo Un cáncer de pulmón Realmente claro Al momento que me enteré No fue nada fácil Para mí Digerir todo Todo eso Me cayó bastante pesado Fue bastante fuerte Pero Gracias a Dios Actualmente me siento Bastante tranquilo Y He ido mejorando Con el tratamiento Pero bueno Vamos a contarles Desde el principio Bueno Digamos que como A mediados de marzo Más o menos Yo estaba presentando Un dolor en el pecho Ajá En el pecho Desde que fui al médico En ese momento Me diagnosticaron Osteocontritis Me recetaron Medicinas Me las tomaba Seguía con lo mismo Malestar Los mismos dolores Luego volví a ir al médico Me diagnosticaron En este caso Neuritis intercostal Ajá Me recetaron nuevamente Medicinas Los dolores seguían igual Nada mejoraba Pues volví a ir al médico Este nuevo doctor Me recetó En ese momento Me diagnosticó Osteocontritis nuevamente Me recetaron nuevamente Medicinas Seguía exactamente igual Y volví a ir al médico Otra vez Y el doctor ahí me dijo Mira no es normal Que sigas con esos dolores Porque para todos Los tratamientos Que se te han mandado Para todo lo que te has tomado Ya era para que Se te fuera quitado Porque la neuritis No se prolonga Por tanto tiempo O sea ya que en ese tiempo Ya había pasado Varios meses No recuerdo exactamente Pero pasaron varios meses Y me mandaron A ir con un traumatólogo El traumatólogo Me mandó a hacer Unos rayos X En ese momento Cuando fui A hacerme Unos rayos X Es que es cuando Cuando se logra Visualizar que tengo Un tumor en el pulmón En el lado izquierdo Ajá Y bueno Y ahí empezó Toda la travesía Y después fui con Con un internista El internista Me indicó Realizarme unos exámenes Unas resonancias Resonancias magnéticas Y me dijo De entrada Las rápido Por ejemplo Fui un viernes Y me dijo Vente el lunes Vente el lunes No mentira Fui un jueves Y me dijo Vente el lunes Con dos exámenes Ajá La neumonóloga Es aquella especialista Que examina Los pulmones Como tal Ajá Entonces Ella ve las placas Y la resonancia Y me dice Mira Tú lo que tienes aquí Tienes todos los síntomas De tener un cáncer De pulmón Así mismo me lo dijo Velo digeriendo Prácticamente Casi que me lo dijo así Me lo dijo muy Muy directo Muy directo Fue muy directo Para decírmelo Y en ese momento De verdad que Me dio un ataque De ansiedad En ese momento Y bueno Este Después Seguí allí Ya Ya Con Digamos Con los Con los Con los siguientes pasos Porque me Me dijeron Ella me dijo La neumonóloga En ese momento Tienes que hacerte Una Una biopsia Para Para ver cómo es Ajá Aunque esa biopsia O sea Yo pensé que era Se hacía rápido Pero Logré contactar Con otro neumonólogo Que era el que me iba a hacer La La biopsia Pero él Quería estudiar mucho más El caso O sea No fue así tan directo Porque De hecho Él estudia Estudia todo Ve todo el panorama Y Fue con ese doctor Que yo investigué Mucho antes Porque Hubo un tiempo Que yo me operé De un quiste Que me salió aquí En el rostro Ajá Y Ese quiste Me hicieron En ese momento Me hicieron Unos rayos X De tórax Y Ya para ese momento Yo ya tenía El cáncer de pulmón Ya yo tenía El tumor allí Mira Qué loco Entonces En ese momento Yo me hice Unos rayos X De tórax Bueno Porque fue como El procedimiento Para hacer La operación Ajá Entonces Resulta que yo fui Otra vez a esa clínica Después de tanto tiempo Porque esa operación Me la realicé En diciembre Del año pasado Ajá Y a partir De ese momento Fui para O sea Fui para la clínica Esperando que no Que no Que no hayan borrado La data Porque Ellos me comentaron Que la data Duró ahí un año Ajá Este Logré rescatar Esos rayos X Porque O sea En el momento Que yo me operé Me dijeron Que todo estaba bien Que no había ningún problema Y Entonces Este Yo me confié Yo me confié Y realmente no busqué Los rayos X Que me hicieron En ese momento Ni nada Ajá Ok Resulta que cuando Voy en la investigación Me 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 Tengo desarrollos aquí Yo tenía ese 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 tumor Allí El neumonólogo Se lo lleva El neumonólogo Nuevamente El neumonólogo Vuelve a examinar Y le dice Mira tú tienes Esto de hace Hace más de un año Porque en ese momento Ya el tumor Tenía 4 centímetros De diámetro No sentía Ningún tipo de dolor Ni nada En el pecho Y eso Cuando vos deciste La radiografía De tórax ¿Eso no Salió ahí? Sí salió Ajá Sí salió Porque estaba allí Pero en el momento Las personas que revisaron eso No dijeron a nadie Ah eso No como que no le prestaron atención Y no Está bien para la Para la Para la operación del kit Ajá Y no le dijeron A la dermatóloga tampoco Ni al Ni al Ni al cirujano Que estaba en ese momento allí Este Y bueno Nada Pasó todo Todo este tiempo Y el tumor siguió creciendo Este Y bueno Luego logré hacerme la biopsia En ese momento La biopsia Arrojó que era Un adenocarcinoma Es decir Un cáncer provocado Por una glándula Ajá Y no arrojó más nada La biopsia no arrojó Más información O sea que era todo Un misterio eso Sí Jelmerson En lo que hace A lo legal ¿Se puede arrancar Algunas acciones legales Respecto a Una especie de mala praxis Por ese análisis Que fue mal leído Digamos O sea Te hicieron el análisis De tórax Saltó Que tenía ya ahí El cáncer Y todavía no O sea No te lo informaron ¿Averiguaste algo al respecto? Sí pudiera ser Pero el proceso Es bastante complicado Entonces mejor Como que Dejarlo hasta ahí Así Y dedicarme yo A mi enfermedad Y no perder tiempo en eso Perfecto Perfecto Buenísimo Este Pero sí De verdad que Si llegué a pensarlo Porque yo dije Seguramente Si me pasó a mí Le va a pasar a mucha gente Claro Pero en cierto modo La culpa también sería mía Porque ellos me regresaron Los rayos X Y yo no los fui a buscar Claro Yo confiaba De que estaba bien Claro Eso fue lo que me indicaron Pero este Pero sí Lo ideal fuera Que me fueran avisado De hecho En la misma clínica Los mismos rayos X Los examina Una persona Un especialista Y Elabora un informe Y resulta que Claro Cuando yo busqué Los rayos X Me lo dan con el informe El informe Lo realizan Como a cinco días hábiles Cinco días Que tardan para realizar El informe Y lo anexan A los rayos X En ese informe La persona que dio Los rayos X Si sabía Lo que estaba viendo Realizó su informe Y ahí quedó Almacenado Pero Claro Si yo fuera Buscado ese rayo X Con anticipación A lo mejor Ya Fuera tomado Acciones Con anticipación Claro En el caso En el caso Que vos buscabas Los rayos X Pero si vos no sabés Leer ese informe Era con lo mismo Que nada O de repente Si vos sí Si vas a otro especialista Y te decía Mira a ver Decime que me dice Este estudio Te puede decir Mira acá tenés algo Que no es normal Digamos Sí De hecho Tienes razón Yo no entendía nada Pero Claro Yo tampoco Yo la vez Que me hice una placa Nunca entendí Sí Pero en las conclusiones Me recomendaban El paciente Debe ir a hacerse Una tomografía Que sea computarizada El tórax Porque necesita Una Una mejor evaluación Porque rayos X No aparecía ahí Pero la tomografía Iba a dar más información Entonces me recomendaban eso Perfecto A lo mejor Posiblemente Yo fuera a mostrar Los Los Esos exámenes A otros médicos Exactamente Exactamente Y pasaron Desde esa operación Que te hiciste acá En el rostro ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace un año? Sí Bueno Sí Ya va casi un año Porque fue como A finales de De diciembre Más o menos Que me hice esa Esa operación Ya voy a cumplir un año Ajá De ese momento Perfecto Ahora Contame ese momento Porque en realidad Uno parece que Que no le va a pasar nunca ¿No? Pero quizás Este Podemos digamos Este Contar un poquito ¿Cómo? ¿Cómo? Yo La verdad que no O no estoy preparado Para esa situación O sinceramente No sé cómo lo voy a tomar Pero quiero que me cuentes Vos cuando esa doctora Así Bruscamente Te dijo Mirá Acá tenés Te lo dejo así Literalmente Tenés un cáncer Algo así Te dijo ¿Qué fue lo primero Que te vino a la cabeza? Seguramente una desesperación Una No sé Algo inexplicable Y los días Y los días posteriores ¿Cómo lo viviste Esos días? Ok Mira En ese momento Me sentí así como que Ya es un momento Un momento Un momento Claro Primero Tienes un tumor Aquí en el pulmón Y eso ¿Qué? ¿Me lo pueden extraer? No es así tan fácil No No es así tan sencillo Pero fue cuando En ese momento Me dijo Tienes Para que lo entiendas Tienes un cáncer de pulmón Tienes todos los síntomas De tener un cáncer de pulmón Así Y yo fue como que No entiendo nada Claro Y no Sí En ese momento Hasta lloré Hasta lloré En ese momento Claro Hasta lloré Me cayó pesado De hecho En ese momento Me monté en una camioneta Para ir a mi casa De regreso Y me bajé Me bajé la camioneta Y dije No voy a caminar Caminé desde allí Hasta mi casa Caminé todo Todo ese trayecto Fue bastante largo Bueno Pero caminable Este Y Me sentí así Con esa ansiedad Pero gracias a Dios De verdad Este Yo Creo mucho en Dios Y Obré mucho Obré mucho Y de verdad que Le pedí mucha fortaleza Y la verdad es que Eso me ayudó muchísimo A superar Esa ansiedad Ese Ese sentimiento Como tal Realmente nadie va a estar preparado Para algo así Porque nadie Nadie se lo va a esperar Pero llega un momento Que como que Esa oración Esa Ese contacto con Dios Entonces me hizo Estar muy tranquilo Muy tranquilo Ante eso Jermerson Jermerson Te cuestionaste Alguna vez En algún segundo En esta etapa ¿Te has cuestionado Alguna vez O le has preguntado A Dios ¿Por qué a vos? No Realmente no No me he preguntado ¿Por qué a mí? Simplemente es algo Que tenía que pasar Este A pesar de que es una situación Bastante fuerte Ha traído cosas buenas También pues Hay cosas que tenían Que cambiar Y he visto muchas cosas positivas Por eso no No me cuestiono Porque a mí Sencillamente Las cosas Cuando van a suceder Pasan y ya Entonces no No me he hecho Esa 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 pregunta Como tal ¿Sentís que Dios Está con vos? Sí Sí Realmente sí Porque he recibido Muchas bendiciones He recibido Bastante apoyo Digamos que He logrado Comenzar tratamiento Muy rápido Muy rápido Realmente aquí en Venezuela La situación salud Es complicada De hecho muchas personas Me dijeron De verdad No sé cómo hiciste Pero lograste Resolver bastante rápido Ajá Perfecto Perfecto Sí Y gracias a Dios No comencé Porque ya Yo estaba muy En picada Ya yo estaba Que no Estornudaba Me dolía el pecho Tosea Me dolía el pecho Medio me tropezaba Como algo me dolía Este ya Iba Iba en picada Iba en picada Y realmente cuando comencé Ya la primera quimio El cambio Fue inmediato Llegó ¿Vos te hiciste Una sesión De quimioterapia? ¿De cuántas sesiones? Una sola Voy por la segunda Sesión de quimioterapia Ya me la hice Hace dos semanas Dos semanas Cada 21 días Tengo que Comenzar la nueva sesión Hasta llegar a la sexta Que es donde está programada Este Y bueno Hasta el momento Ha funcionado Porque los dolores Han bajado muchísimo Ajá Este Cuando Terminé la primera Quimioterapia Si me cayó bastante fuerte Me cayó muy mal Me sentía malísimo Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Mejor Algo extraño ¿No? Me sientes mejor Pero mal al mismo tiempo Claro, claro Los dolores habían bajado Pero Baja la defensa Baja el ánimo Baja Contame un poquito de eso Sí, sí, sí Exactamente Y es lo que he querido Comentar en los En los bloques Que voy a estar preparando Ajá Para explicar más o menos Cómo fue el diagnóstico Cómo fue esa primera sesión Cómo me sentí Porque claro A todas las personas Les cae totalmente diferente Ajá Esta segunda sesión Me baja las defensas Por supuesto Te sientes débil Pero No me sentí tan mal Pero lo importante De todo es que De verdad Digamos que La doctora Dio con el clavo Como tal Ajá Porque Me dice La oncóloga Mira, vamos bien Se está obteniendo El resultado esperado Me hicieron Unos rayos X Me mandó hacer Unos rayos X Unos exámenes previos Antes de la segunda Sesión de quimio Gracias a Dios Salí bien Y El tumor se ve Menos denso Es decir Anteriormente En la placa Se veía Mucho más pronunciado Ajá Y en esta ocasión En comparación Con los rayos X Anteriores Después de la primera Quimio Se veía así Como más Más opaco Es decir Menos denso Y eso es un muy buen Indicio Ajá Bien, bien Intervenso Ajá Recién se cortó Un poquito El internet No sé si es mi internet Que está un poco Un poco intermitente Pero se cortó Un poquito Pero bueno Entonces ahora estás En la segunda sesión ¿Y cuándo tenés la tercera? Para el 18 Tengo que hacerme Los exámenes Para el 21 Más o menos ya 21 24 Y ya se movió La fecha Tengo que tomar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Jelmezo Vamos a conocerte Un poquito Quiero conocerte Un poquito Primero Vos dijiste Sos de Venezuela Pero ¿De dónde sos? ¿De qué estado? ¿De qué municipio? ¿De qué ciudad? Contame un poquito de eso Soy de Caracas De Caracas La capital La capital La capital A metro de la casa Del amigo Maduro Más o menos cerca Sí Sí Me acuerdo de hablar Bueno Ahora Contame un poquito ¿Cómo está conformada? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Ya estás casado? ¿Sos papá? ¿Tus padres viven? Contame un poquito de eso Sí Estoy casado Tengo una hija Y solamente eso Y por supuesto Mi mamá Estoy viviendo ahorita Con mi mamá Ajá Porque donde yo vivía Con mi esposa La accesibilidad Es compleja Y era muy fuerte Para mí El trajín De ir al médico Porque estaban constantemente Yendo al médico Haciéndome exámenes Y era bastante fuerte Para mí Vivir donde estaba El transporte Era muy pesado La ruta Que tenían que agarrar Era bastante pesada Y cada vez que caía En un hueco Me doliaba el techo Porque Las vibraciones Cualquier cosa Me sentía dolor Entonces bueno Este Y bueno Mi papá Que es el nombre que tengo Y mi papá Falleció ya hace Tres años Ya Sí Entonces Pero bueno Estamos bien Gracias a Dios Bien Jermerson ¿Cuántos años tenés? Treinta y siete Treinta y siete Treinta y siete Y ahora Y ahora estás en Caracas Estás viviendo con tu madre Sí En mi casa De crianza Estoy viviendo Actualmente Perfecto Jermerson Ahora Ahora estás trabajando Estoy de reposo En las condiciones que tengo No puedo trabajar Aunque Aunque puedo hacer ciertos Trabajos remotos Y estuve revisando Unas cosas en el trabajo Y propusí un proyecto Para realizarlo Y voy a estar trabajando En esa En eso Antes Antes de lo Antes de lo acontecido ¿A qué te dedicabas? Yo trabajo En un centro de datos Un centro de datos Es aquel sitio Donde hay servidores Y se almacenan Servicios web Como página Correo electrónico Almacenamiento Etcétera Perfecto Jermerson Jermerson Es muy bueno Por lo menos Lo que yo entiendo En lo que tiene que ver Con la tecnología Y demás Muy bueno en eso Así que ojalá Que podamos ver contenidos De ese tipo En tu canal De Hype Contame un poquito Hablemos un poquito De Hype Me gustaría conocer Tu percepción Sobre Hype ¿Qué pensás De Hype? O para vos ¿Qué es Hype? Quiero que me des Esa definición ¿Qué representa Para vos Hype? Bueno Hype Es una Plataforma Que tiene Múltiples Es un ecosistema Realmente Tiene un ecosistema Su propia Criptomoneda Y múltiples Aplicaciones Que se derivan De la principal Y realmente He visto Que muchos De los De los creadores De contenido Suben contenido A Hype Ya que Claro Se busca también Como esa recompensa Económica Por el material Que se está haciendo Y veo que Buscan premiar El buen contenido Y bueno Es una plataforma Que ofrece Esa oportunidad De crear contenido Y darse a conocer E interactuar Con todos los que están allí Perfecto Jermerson Vos tenés Un tiempito Ya en Hype ¿Qué crees Que le falta A tu canal Para crecer más Todavía? Que vos seas más constante Que crees más contenido Que pases Por diferentes comunidades ¿Qué te parece? Ok bueno En mi caso Diría darme a conocer Nuevamente Porque tengo que retomarlo Tanto tiempo Que tardé Sin crear contenido allí Tengo que Darme a conocer Nuevamente Por eso estoy preparando Un video presentación Ajá Porque digamos Estoy recomenzando Estoy retomando Estoy como que Comenzando desde cero Realmente cuando Ingresé nuevamente A la plataforma Me sentí como Un poquito perdido Un poquito perdido Porque Hype De buenas a primeras No es tan sencilla De todo el ecosistema Entonces me sentí Como un poquito perdido Bueno Poco a poco Iré retomando todo eso Y por supuesto También me hace falta Mucha constancia Mucha constancia Y Dentro de la plataforma Porque realmente Para poder crecer en Hype Yo creo que Eso es como lo más importante Darte a conocer Ser constante También Apoyar Los otros contenidos Que Que sean buenos Y así Poco a poco Perfecto Perfecto Pasemos nuevamente A lo que es Este La La enfermedad Digamos Vos sos una persona Que siempre te cuidaste Con la comida Entrenabas O era una persona Que realmente Era un descontrol Con la comida Que fumabas De repente O que tomabas alcohol Yo creo que Yo escuché Yo vi la entrevista De Leo Gómez Y creo que habías contado Que cero nada O sea Era la persona más sana Del universo Y de repente Algo así Sí Sí, sí, así Realmente no tomo No fumo Y si llegase a tomar Sería algo así Como un momento especial Y Y ya En ese momento Y De hecho Yo tenía como Desde la última vez Que había ingerido Un poquito de alcohol Como tres años Fíjate Y no fumo nada Este Y es totalmente extraño Por eso Los doctores Todo el mundo Ha sido Mira tu caso Es totalmente extraño Porque no eres una persona Que tengas antecedentes Como tal Para tener ese diagnóstico Tan fuerte Es muy extraño Pero Estuve leyendo Y Sí 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 se da Y él me dice El monólogo me dijo Mira tu caso Es como de uno En un millón Realmente Es muy extraño Pero sí se da Sí se da Y Y estuve leyendo Que sí Que sí Hay personas Que pueden presentar Cácer de pulmón Aunque no fumen Ajá Y también Pudiera estar ligado Con la alimentación Yo a lo mejor digo Yo me estaba alimentando Lo normal Pero lo normal Muchas veces No es muy sano Porque A veces Excedemos De los azúcares Las grasas Las pastas Todo eso No es que sea Muy sano Y es como Una costumbre mundial Porque Mundialmente Todos consumimos Azúcar Muchas harinas Sí Totalmente Etcétera Y depende También la situación En la cual Estamos pasando Porque uno Muchas veces Sabe lo que tiene Que consumir Pero a veces La situación económica En la cual Nosotros nos encontramos No nos permite Digamos Consumir las carnes Que quieren que comamos El pescado Y bueno Todas esas cosas Que hay que hacer Uno hace lo que puede Y también tiene que ver Con la cultura Muchas veces Nuestros padres Venimos con culturas De hace mucho tiempo Que en mi caso En mi caso particular Por ejemplo La torta frita O la relación Con las harinas Es algo muy especial Y estimo que vos también Con el tema De las arepas Y esas cosas Que a veces Son muy pesadas Sí, sí Esa parte cultural La alimentación Influye muchísimo Y como te digo Muchas veces Uno piensa Que estás comiendo sano Pero no No estás comiendo muy sano Claro Al momento que yo me enteré Que ya tenía El tumor En el pulmón Ya cambié Mi alimentación Por completo Porque De hecho Eliminé las azúcares Ya no consumo Azúcar procesada Este Claro Y a veces El consumo De esa alimentación sana A veces es costosa Porque por lo menos Este Ya para endulzar Si es que llego a endulzar Con algo Porque los jugos Me los tomo Sin azúcar Tal cual Y es un momento Que te acostumbras Y si llegas a endulzar Endulzaría con Miel Con miel pura Claro Lo más pura posible Claro Y a veces Esa miel es No es No es Económica Los aceites Ya no he utilizado Aceite Ni de maíz Ni Ni de palma Nada No hay ningún tipo De aceite He utilizado Actualmente Aceites de oliva O aceites de coco Que son los más Los que recomiendo O que son los más sanos Pero como te Tienden a ser Los aceites Más costosos Y muchas veces Es complicado Pero nada Me veo obligado Y es algo extraño Porque mi salario Tampoco es que sea Muy alto Y gracias a Dios De verdad que no No me pasa a veces Ese trabajo No claro Claro Porque a veces Uno gastas En nimiedades Como por ejemplo El alcohol O comidas Digamos Que es mala Para la salud Y de repente Vos enfocas Todos tus ingresos A comer saludable Y gastas prácticamente Lo mismo O quizás un poquito Un poquito más Digamos Bien Bien Entramos en el último tramo De la charla Olvidé decirlo al principio Olvidé decirlo al principio Tal vez lo ponga En la promoción Que todos los ingresos Que va a tener Este contenido Este video Va a ir directamente Al amigo Jelmerson Para poder ayudarlo En su día a día No olvide decirlo Eso al principio Pero bueno No importa No pasa No pasa absolutamente nada Quiero traer Muchas gracias No, no, no O sea que yo Desde que me enteré Bueno, después hiciste el video Con el amigo Leo Gómez también A quien le mandamos Un saludo enorme Junto a todos los muchachones Que realmente te han apoyado Te han ayudado Y sobre todo El acompañamiento Moral ¿No es cierto? Espiritual Eso es muy importante ¿No? A la hora de estar padeciendo Distintos obstáculos Que te pone el universo La vida y demás Pero me gustaría entrar En el último tramo De la charla Y preguntarte algunas preguntas Un poquito random Pero que te va a hacer Un poquito reflexionar ¿Sí? Jelmerson Me gustaría saber Ese lugar en el mundo Que te gustaría conocer Mira, me gustaría mucho Conocer Canaima Aquí mismo en Venezuela Posiblemente Egipto Por las pirámides Y Bueno, no No tengo mucha perspectiva Acerca de qué lugar del mundo Quisiera conocer Tal vez París Lo importante es soñar Lo importante es soñar Vos dejarte Dejate De decir Algunas cosas que decís Guau Me gustaría conocer Tal lugar Mira, hay muchos lugares Aquí en Venezuela Que no he conocido todavía Claro Aparte no porque Son muy buenos de verdad Lo que he visto Como te comenté Los Morales de Egipto Posiblemente Australia Hasta China Me gustaría conocerlo también Ajá Este Que otros sitios así naturales Posiblemente Noruega Esos sitios fríos Así nórdicos Te hago una pregunta El señor Marzón ¿Alguna vez Te permitiste soñar? Sí, sí Sí, sí Por supuesto Uno siempre Se imagina Algo pues Viajando Obteniendo Algo Ajá Algo que Que no sé Como Yo por lo menos Quiero acomodar Mi casa completamente Claro, exacto Es una zona Sí Este Sí, bueno Es la meta que tengo ahorita también Lo que pasa es que no es fácil En este momento Sin embargo Hay cosas que sí he estado obligado A reparar Porque tenía filtraciones Y Me había obligado A invertir allí Un poco Y Pero he ido solucionando Poco a poco De verdad que Por eso digo Que gracias a Dios No sé cómo Uno lo logra Por la gracia de Dios Que uno logra hacer todo eso Porque Uno ve lo poco Que uno tiene Y aún así Logras hacer grandes cosas Exactamente Bien Edverson Otra pregunta Muy Muy loca Que me acaba Se me acaba de ocurrir Es la siguiente Quiero conocer Esa parte Tuya Que tiene que ver Con Con el amor ¿Qué fue lo más loco Que hiciste Por amor? Ay no No Yo siempre he sido Fíjate Fíjate que Mi carácter Siempre ha sido Muy tranquilo Muy centrado Realmente No No hice ninguna locura A veces mi esposa Me dice Es que tú eres muy A veces eres muy aburrido Por lo tranquilo que soy Pero no Porque siempre he sido Así como calculador De todo lo que hago Y realmente Me di a todo Me di a todo No fui muy loco Ni muy arriesgado Haciendo algo Perfecto Perfecto Edverson Contame un poquito Para que todos los que estamos Conociendo un poquito De tu historia Te conozcamos Contame un poquito Cómo fue Esa niñez De Edverson Cuando tenías 8 10 años Cuando aprendiste A andar en bicicleta Cuando jugabas Al fútbol Con tu papá No sé si fue en Caracas O en algún otro lugar Pero ¿Cómo recordaste Esos momentos? Realmente De mi niñez Fue Muy buena Realmente Mis padres Siempre procuraron Darme todo lo que necesitaban Nunca tuve exceso Ni exactamente Todos los juguetes Que quería Pero realmente Siempre tuve Todo lo que necesitaba Y realmente Me siento muy agradecido Por eso Porque Tuve unos Muy buenos padres Me juzgaron Muy buenos valores Sí Jugaba mucho Realmente Compartía mucho Con mi hermano Con vecinos Jugábamos mucho Aquí jugábamos mucho Pelotica de goma Es como una variación Del béisbol Ajá No sé si en Argentina Conocan ese juego No, no Yo no Sí Vamos El bate es tu puño Ajá Tu mano abierta Como le quieras dar Ajá Te has jalado la pelota Y bueno Es igual que el béisbol Ah, perfecto 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 Contame Jermerson Te quedó algo pendiente Con tu papá Te quedó algo Que le gustaría Te hubiese gustado Decirle Antes que él partiera Bueno Realmente Con mi papá Me hubiera gustado Ayudarlo más Pero fue muy Muy complicado Ayudarlo Más de lo que podía Porque él entró Como en un Grado de depresión Tal Que él mismo Se quería ir Que él mismo lo decía Yo me quiero ir Yo no quiero estar aquí Y yo le decía No, no Este Tienes que seguir Tienes que esforzarte Pero no Ya cuando Él tiene un carácter Muy fuerte Y él ya estaba Como muy decidido A que se quería ir Y eso Lo degradó muchísimo Y hasta Hasta el momento Que ya Ya el cuerpo Ya no pudo más Pero bueno Fue Es bastante complicado Cuando alguien Se sumerge En una tristeza Que no Que en la cual No quiere salir Y A lo mejor Si puede Tiene Pero no quiere Cuando alguien no quiere Es complicado Ayudarlo Realmente Y A veces Yo sentí Que no Que no lo pude ayudar Mucho Más de lo que podía Porque yo hice Todo el esfuerzo Posible Para levantarle Pero no 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 pude ¿Vos sos? Me dijiste que tenés Un hermano ¿Son dos hermanos ¿O cuántos son De hermanos? Solamente tengo un hermano Un hermano Perfecto Perfecto Ahora Me gustaría Saber ¿Cuándo fue la última vez Que mirándole a los ojos Le dijiste a tu mamá Mamá Sabés que te amo Bueno Yo ahora soy Bastante reservado Este Tal vez yo no lo diga Pero de alguna forma Se lo hago saber Pero decirlo Decirlo Es que soy Bastante seco Para las cosas Para decir esas cosas Muy seco Muy seco Pero siempre Trato como De demostrarlo Más que decirlo Trato de demostrarlo Exactamente Decirlo No soy de decirlo Realmente Es muy difícil Yelmerson Y ahora Quiero hacerte Esta pregunta Y seguramente Te va a tocar Un poquito ¿Cuándo fue? ¿O qué te gustaría Decírselo A esa princesa Que seguramente Hoy lo tenés Lejos de vos? ¿Qué te gustaría Decírselo A ese ser Que es tu hija Que amás Seguramente? Sí Bastante ¿Cómo está viviendo? Bastante Está bien Bueno No es que esté tan lejos Está aquí mismo en Caracas Pero lo que pasa es que Estoy viviendo Actualmente en la casa En la que yo vivía Con mi esposa Porque ella está Estudiando ya Ella Mi hija tiene una condición Ella Ella nació siendo Epiléctica Y Este Ella Digamos que eso Le causó un retraso Global del desarrollo Ella tiene actualmente Nueve años Pero Mentalmente Es como si Si tuviera cinco Y bueno Digamos que el proceso De aprendizaje Todo ha sido bastante Complicado Pero de verdad Que gracias a Dios Ha ido mejorando Ha ido mejorando muchísimo Y bueno Poco a poco Poco a poco He ido trabajando Y bueno Realmente Si amo mucho A mi hija Como vos comentas Y bueno Deseo lo mejor Para ella Deseo que Logre superar Todas esas Esas barreras Que a lo mejor Ella no es consciente De por sí Porque ella es una niña Claro Y Pero Deseo de corazón Que ella logre Como estabilizarse Regularse Gracias a Dios No ha vuelto a convulsionar Ella Digamos que La Tiene Ella toma Tres anticonvulsivos Diferentes Simultáneamente Simultáneamente Ahora es un problema Porque no se la puede Tomar todas juntas Una obra una La otra obra la otra Y así Pero tres anticonvulsivos Para una persona Es un tratamiento Muy fuerte Muy fuerte Para cualquiera Realmente La niña no soporta Realmente Muchas personas Me dicen Esa niña Es para que estuviera Durmecía todo el día Pero es bastante enérgica Es bastante enérgica Es muy inquieta Muy tremenda Pero sí La amo muchísimo Perfecto ¿Hace cuánto que lo ves? Ayer Vamos a lo mejor dicho hoy Mi esposa siempre viene Sí Ya cuando pasa Digamos de lunes a viernes Los viernes Baja Baja para acá Perfecto Perfecto O viene para acá Bien Vamos a ir Vamos a ir cerrando Vamos a ir cerrando La charla A todos A todos A todos los invitados Le hago esta pregunta Y no tiene que ver Con la marihuana Esa pregunta Te lo hacía Pero ahora te quise preguntar Si alguna vez fumaste marihuana Pero siempre pregunto eso Y es muy gracioso Ahora lo que te quiero preguntar Es lo que siempre también pregunto Yelmerson Y quiero saber Dios no quiera Dios no quiera Pero si hoy te morís ¿Cómo te gustaría Que te recordáramos? Habrá una pregunta Bastante fuerte Es fuerte Es fuerte Pero bueno Me gustaría que me recuerde Como una persona Que siempre ha luchado Y siempre ha sido Ha buscado Como que impartir Una buena actitud Una buena forma de ser Bastante sincero Y siempre Y siempre como En búsqueda Ayuda a los demás también Y bueno Como una buena persona Como lo soy realmente Exacto Exacto Hay algo que iba a comentar Que se me dio a comentar O sea Que me comentaste Que actividades físicas Realizaba anteriormente De enterarme Ajá Yo creo que te lo he comentado Cada vez que veo tus videos De camas en bicicleta Yo también A mí me encanta También salir mucho en bicicleta De hecho tengo dos bicicletas Ajá Que por cierto La he tenido empezado a venderlas Porque ya no las voy a utilizar En este momento Digamos que Mi calcificación en este momento Los huesos Ajá Como si fuera una persona Muy adulta Ajá Y tengo que cuidarme De cualquier caída Claro, claro, claro Entonces Pero bueno Esa es una actividad Que yo hacía mucho Porque yo me iba Al trabajo en bicicleta Ajá Y el trayecto era Bastante largo Sí Muchas personas me decían Ah, ¿cómo es posible Que te vayas en bicicleta? Estás loco Me encantaba realmente Me desestresaba totalmente Salir de bicicleta Bueno, me imagino que tú Entiendes ese sentimiento Ah, totalmente No sé que 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 Tramos tan largo Porque el ciclista Siempre busca como que Recorrer Cada vez más Por eso tú dices Quiero hacer un recorrido De 100 kilómetros Y después regresamos A la pica Sí, sí, sí Claro, pero O sea, nosotros Yo por ejemplo Digo, hice 200 kilómetros Pero no es lo mismo Hacerlo en un llano De repente Que hacerlo en Caracas O en general En Venezuela Que son lugares montañosos Que hay muchas subidas Muchas bajadas Y a veces 30 kilómetros de eso Equivalen a 100 kilómetros De los nuestros Más o menos Porque es tanta la demanda Que tenés ahí, ¿no? Sí, bastante Bastante De hecho Donde yo vio con mi esposa Es montaña Montaña arriba Cerro arriba Y yo hacía ese recorrido En bicicleta Yo llegué hasta mi casa En bicicleta Había personas Que sí me decían Wow, tú le echas pierna Literalmente pierna Literalmente pierna Pero a mí me sorprendía mucho Porque en el trayecto Yo llegué a ver Señores como de 60 años Subiendo En bicicleta Irán por el kilómetro 12 En subida Y es fuerte Subir 12 kilómetros En un camino Bastante empinado Es fuerte realmente Bueno, tú sabes Qué es eso De verdad Claro, claro, claro Cuando tú andas En llano o en plano Recorres 100 kilómetros A veces te hacen corto Exacto Sí, sí, totalmente Pero cuando recorres montaña Ajá Me imagino que conoces A Nairo Quintana Claro que sí Eso es lo que te iba a decir Los grandes ciclistas Son de esa zona Son de Venezuela De Colombia Son grandes ciclistas Porque ellos Desde la infancia Como vos Andan en esos lugares ¿No es cierto? Que tantas trepadas Tantas bajadas Y tienen un manejo De la bicicleta Y una condición Desde chico ya Qué loco eso Sí, sí, sí Sí, sí Porque Claro, la condición Te obliga a esforzarte Mucho más De lo normal De lo debido Es que de hecho Para llegar a mi trabajo También Era bastante Bastante subida Ajá Bastante montaña O sea Claro, como dice Caracas es una zona Muy montañosa Y te ves obligado A subir Ajá Y de hecho Claro, yo tampoco Era un ciclista Muy profesional Porque Muchas veces En los fines de semana Cuando me tocaba trabajar Siempre hay grupos De ciclistas que salen Y yo ya había Iba en la subida Y iba como a mitad De camino De llegar al trabajo Y me pasaba Un montón de ciclistas De verdad que Admiro Esa potencia Que tiene Un amigo Que también Va al trabajo En bicicleta Me dice Es que También puede Influir Varias cosas Que puede Que ellos Tengan Mejores bicicletas También Y eso también Influye Porque Existen Bicicletas Que se te enganchan Por ejemplo A los pedales Y digamos Que un pedaleo Mío Si ellos Utilizan Ese sistema No va a ser Igual Un pedaleo Mío Mauricio Como tres pedaleos Mío Es uno De ellos Exactamente Es más cíclico Porque Claro Cuando vos Estás trabado Cuando levantas El pie También hace fuerza En cambio Cuando vas Con el común Solamente hace fuerza Cuando vas Apoyando En cambio Con el otro Cuando levantas El pie También hace fuerza Y obviamente El trabajo Es más Armonioso Y es más dinámico Pero bueno Yo te recomiendo Obviamente Si tenés que venderla Venderla la bici Total Se puede comprar Más adelante Pero el ciclismo Es algo que uno Siempre Es recomendable Y creo que vas A volver a andar En bicicleta Vamos a ir Si Bueno De hecho Es algo que yo tenía pensado Venderla Para poder cubrir Otros gastos Que son prioritarios Y más adelante Cuando me recupere Con el favor de Dios Así va a ser Este Retomarlo Porque de verdad Es algo que te nace Y vas a querer seguir Exactamente Sí, sí, sí Es muy positivo A mí lo que más me gusta Del ciclismo Hablando de De este deporte Es que Puedes conocer Un montón de lugares Este A veces pueblitos Que en tu vida Vas a pasar Porque jamás Vas a pasar Pero el ciclismo Te lleva a esos lugares Más el mountain bike Que nosotros hacemos Que entra en caminos De tierra Y demás No es como el de ruta Que va solamente En el asfalto Pero el mountain bike Te lleva a lugares Inhóspitos Y conoces pueblitos Muy pero muy lindos Digamos Vamos a ir terminando Esta tertulia Hace mucho que no hacía Una charla de esto Lo vamos a retomar nuevamente Muchísimas gracias Jermerson Por tomarte el tiempo De contarnos Tu historia Estamos seguros Que bueno Con el favor de Dios Como decís vos Va a salir todo Todo muy bien Me gustaría que les des Unas palabras Y despedidas A todas esas personas Que están viendo Este contenido Y que seguramente Irán a conocerte Cuando subas contenido En tu canal nuevamente Si bueno Próximamente Estaré subiendo Contenido en Hive Agradecido con la plataforma Porque de verdad Que nos brinda Esa oportunidad De darnos a conocer Y exponer Muchas cosas Realmente lo que quieran En mi caso Quiero exponer el blog Y agradecido de antemano Con todos aquellos Que quieran apoyarme Con los contenidos Que voy a estar subiendo Y bueno Como mensaje Este Confío en mucho En Dios Porque realmente Da la fortaleza Que necesitamos Para poder superar Esas situaciones Que pensamos complejas Que no Que no Que no podemos soportar Realmente Si nos da la fortaleza Lo digo Desde mi punto De vista Desde mi experiencia Personal Realmente El leer La Biblia Y hacer muchas oraciones Realmente me dio Muchísima fortaleza La Biblia Tiene un poder Impresionante Realmente En mi Funcionó Perfecto Y bueno Y no No decaigan Si se sienten deprimidos Busquen ayuda Realmente La familia Los amigos Es bastante importante En esas situaciones Y bueno No decaigan No se dejen caer nunca Perfecto Perfecto A seguir adelante Muchísimas gracias Jameson Gracias por estar Con nosotros Y nada Seguramente Nos seguiremos viendo Dentro de un tiempito Para ir viendo La evolución Primero de tu salud Y segundo La evolución De las creaciones Que vas a ir subiendo Seguramente Al bonito Ecosistema de Jai Gracias a todas Esas personas Que han llegado Hasta este punto De la terturia De la entrevista Gracias por el apoyo Nuevamente Y obviamente Nos vemos En otra próxima Próxima edición Gracias amigos Un abrazo enorme Y bueno Estamos en contacto Gracias Gracias a ti Gracias